Este día 16 de marzo recordamos el nacimiento de Norman Goodland. Nació el 16 de marzo de 1905, falleció el 3 de abril de 1989. Norman Goodland fue un actor de carácter inglés que apareció en muchas películas importantes, incluida varias adaptaciones de Shakespeare. Nació en Dusseldorf, Alemania, de padres británicos. Durante la Segunda Guerra Mundial fue un locutor de Radio Junior, informando las noticias para la BBC. Su actuación vino cuando jugaba Horacio en Lawrence Oliver Hamlet, de 1948, y en el que su buen trabajo fue señalado por el New York Times. Luego vino Cadsby, en la película de Oliver Terricardo III, y París, en Romeo y Julieta, de 1954. También tuvo papeles secundarios en Cuo Vadis, de 1951, y Van Ho, de 1952, Background, de 1954, The Counts of Navarón, de 1961, Life for Ruth, de 1962, y Terciopelo Internacional, de 1978. Norman Goodland murió en 1989, a la edad de 84 años. Esto fue parte de la vida y la historia del actor de carácter inglés Norman Goodland, recordando este 16 de marzo, parte de su trayectoria, su vida y su nacimiento.